Hola, bienvenido al día número 6 del reto de yoga de 7 días, 10 minutos. Hoy vamos a hacer yoga para mover la energía. Esta es una práctica que puedes hacer en las mañanas antes de comenzar tu rutina diaria. Puedes hacerla el fin de semana antes de empezar todas las diligencias y todo lo que dejamos para hacer el fin de semana. Y es una práctica en donde vamos a sudar un poquito. En esta sí vamos a sudar. Esta es quizás la única práctica de todo este reto en donde sí vas a sudar un poquito, en donde sí te voy a proponer posturas y movimientos que van a acelerar tu ritmo cardíaco para que el corazón bombee con más energía y esa energía se esparza por todo tu cuerpo. No necesitas un tapete de yoga. Si quisieras utilizarlo, lo puedes poner, pero no es estrictamente necesario. Para comenzar, vamos a separar las piernas, manos a la cintura y vamos a hacer círculos grandotes. Cambia de sentido. Muy bien, detienes los círculos. Vas a juntar los pies. Vas a enfocar tu mirada en un punto fijo. Eso te va a ayudar a mantener el equilibrio. Inhalando, vas a despegar el pie izquierdo del piso y vas a hacer círculos con el tobillo. Si necesitas, puedes soltar los brazos para tener más control de tu balance. Cambia de sentido. Muy bien, detiene los círculos. Talón hacia afuera, deditos apuntando hacia el pecho. Inhala con tu pierna estirada. Exhala, dobla la rodilla. Inhala, exhala. Inhala, inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Bajas y cambias de pierna. Elevas pierna derecha. Ahora sí, círculos con el tobillo. Y observa allí cuál de los dos lados, con cuál de los dos pies te cuesta más trabajo mantener el balance. Cambia de sentido los círculos. Detiene círculos, talón hacia afuera, deditos apuntando hacia el pecho. Inhala, pierna estirada. Exhala, dobla la rodilla. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Y la última. Inhala, exhala. Bajas. Muy bien. Entrelazas las manos. Haces círculos o puedes hacer olas con tus muñecas. Cualquiera de las dos opciones. Sueltas los brazos y vas a balancear los brazos, a elevar los brazos inhalando. Y a exhalar, sueltas todo el peso y todo el tronco hacia la tierra. Dobla las rodillas, mentón hacia el pecho. Inhalándote de vuelta, desenroscando espalda, vértebra por vértebra. Y repetimos. Inhala, leo. Exhala, te descuelgas. La exhalación la puedes hacer por la boca. Dobla las rodillas, mentón al pecho. Inhala, sube. Exhala. Inhala. Exhala. Exhala. Última vez. Exhala. Y en esta última te quedas aquí abajo. Vas a separar los pies un poco más anchos que tu cadera. Lleva los brazos estirados hacia atrás de tu espalda. Entrelaza las manos. Y estira, estira los brazos ahí lo que más puedas. Y busca que las manos no se queden cerca de la cadera. Despega las manos como si quisieras caer las manos a tocar tu cabeza. Puedes doblar las rodillas un poquito. Y con cada exhalación intenta acercar las manos un poquito más hacia tu cabeza. Y siente allí cómo se abren los hombros, cómo se abre el pecho. Sigue respirando. Y en cada exhalación suéltate un poquito más. Suéltas las manos. Las descuelgas al piso. Dobla rodillas. Mentón hacia el pecho. Inhala. Te devuelves hacia arriba. Despacio. Con ojos abiertos para no marearte. Exhala. Muy bien. De nuevo, separamos las piernas. Buscando que los pies queden apuntando en diagonal hacia afuera. Manos hacia la cintura. Inhalamos aquí arriba y en el centro. Y al exhalar vas a llevar el hombro derecho lo más cerca que llegue de la rodilla izquierda. Hombro a rodilla contraria. Inhala. Te devuelves arriba. Exhala. Cambias de lado. Hombro izquierdo a rodilla derecha. Inhala. Sube. Exhala. Baja. Sigue a tu ritmo. Intenta que ese ritmo sea un poquito dinámico para que logres el objetivo de la clase, para que tu energía se empiece a mover, para que tu ritmo cardíaco se eleve un poquito y también de esa manera empiezas a sudar y sudar no solamente es sudar, sudar es también excretar, es eliminar toxinas a través de los poros de la piel. Inhala. Inhala. Exhala. Si puedes, aceleras un poquito, sigue allí. Inhala. Inhala, te quedas arriba, exhala, te peinas un poquito, suelta los brazos, cierra las piernas, manos al centro del pecho, cierra los ojos y por unos segundos observa que ha pasado con el ritmo de tu corazón. Si sientes que esta muy descontrolada tu respiración, utilízala entonces de manera consciente para volver a regularte, respira y recupera la calma y siente como ese bombeo más rápido de tu corazón te hace sentir más enérgico, te hace sentir despierto, te hace sentir más activo, exhala, abre los ojos, suelta los brazos, manos a la cintura y es al ancho de caderas. Y ahora, un pájaro casi me infarta el susto, inhalando traes la rodilla izquierda arriba y al mismo tiempo vas a intentar que el codo derecho se toque con la rodilla. Si no se tocan, no importa, exhala, bajas, inhala, cambia, rodilla derecha, codo izquierdo, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala y busca que sean las rodillas las que están subiendo y acercándose a los codos. Que no sean los codos, perdón, los que están bajando a buscar las rodillas, no, que tu tronco se quede todo el tiempo en el eje vertical. Fíjate que mi tronco no se está inclinando hacia abajo, mi tronco está en el eje vertical y son mis piernas las que intentan acercarse lo que más puedan a los codos. Y una vez que encuentres tu ritmo, obligate a ti mismo a sacarte de tu zona de confort y acelera la velocidad un poquito. Recuerda que esta clase lo que busca es ponernos a sudar, es activarnos. Sigue, 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 ánclate en tu respiración, tu respiración es lo que te permite avanzar en la clase sin perder el aliento, sin que te dé mareo, sin empezar a pensar en el cansancio, enfócate en tu respiración. Una, cinco, cuatro, tres, dos, uno, sueltas las piernas, detienes el movimiento, sueltas los brazos, cierras los ojos, y de nuevo respiras allí. Y siente, siente, siente cómo empieza a cambiar la temperatura de tu cuerpo. Siente cómo empiezan tus axilas a sudar, las palmas de las manos, el cuello, la nuca. Ahora, y utiliza tu respiración de manera consciente para recuperar el ritmo. Exhalando, abres los ojos. Y el último ejercicio para terminar de activarnos, muy parecido a lo que hemos estado haciendo. Seguimos alternando mano con pierna contraria. Y ahora lo que vamos a hacer es, inhalando, se eleo la pierna, intentando acercarse a la mano opuesta, exhala. Inhala, exhala. Recuerda que si no se tocan la mano y el pie, no importa, está bien, elevas la pierna hasta donde puedas. Pero de nuevo, que sea la pierna, el pie, el que se está elevando a buscar la mano. Que no sea la mano la que se agacha a buscar el pie. Importantísimo sincronizar movimiento con respiración. De esa forma no te da mareo, no te da vaso. Y puedes sostener el ejercicio por más tiempo. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Bajas brazos, detienes movimiento. De nuevo manos al centro del pecho, hacia los ojos. Y respira. Siente, siente ese corazón allí latiendo. Bumbeándole sangre a todas tus extremidades, a todos tus órganos. Ayudándote a despertar. Activarte, ayudarte de vida. Y respira. Y puedes dejar las manos allí donde están. O si quieres, puedes juntar las palmas de las manos en un modo de oración. Las dejas allí enfrente de tu corazón. Puedes juntar un poco las piernas. Y en esa postura de gratitud, vas a dar las gracias por este día que está comenzando. Vas a dar las gracias por la oportunidad de tener un día más de vida. Un día más en este planeta para seguir trabajando por tus sueños. Trabajando por tus ideales. Haciendo las cosas que te gusta hacer. Compartiendo con tu familia, con tus seres queridos. Y vas a pensar en una cosa. En solo una cosa. La primera que venga a tu mente y a tu corazón. Por la cual te sientes realmente agradecido. Y quieres dedicarle a eso, a esa cosa, a esa persona, a esa situación. A lo que sea, a lo que estás pensando. Dedícale esta clase. Dedícale estos minutos de movimiento y actividad que acabas de tener. Y agradece porque está presente en tu vida. Y porque gracias a eso, o a esa persona, tu vida es tan magnífica, tan hermosa, tan perfecta como es. Inhala profundo. Exhala, inclina la cabeza. Haciendo una reverencia, una señal de gratitud. Inhala, inhala, te incorporas. Exhala. Y terminamos. Diez minutos, súper movidos, súper activos. No sé tú cómo te sientes, pero yo estoy sudando en este momento. Y ese era el objetivo. Despertarnos, activarnos, hacer que la energía fluya. Y ya estamos listos para el día que se avecina. Muchas gracias por estar aquí. Recuerda darle like a este video. Suscríbete a mi canal, si todavía no te has suscrito. Activa la campanita de notificaciones para que siempre que yo publique un nuevo video, tú seas de los primeros en enterarte y no te pierdas ningún video, no te pierdas ninguna clase de yoga, ninguna meditación. Déjame tus comentarios debajo de este video, cuéntame cómo te pareció esta clase, cómo te ha parecido este reto. Cuéntame si lo has seguido con disciplina y has venido haciendo todos los días, o si has hecho solamente algunos. Gracias.